...horas donde los móviles estaban abocados a lo que es la identificación de personas y control de personas en bien público, porque si usted se fija en el correlato del tiempo fue 015 que nos llaman y 015 horas procede en una de las digamos de las duplas trabajando en uno de los móviles, procede en calle, en la intersección de calles Río Gineoquén, más precisamente en una de las ochavas de la plaza denominada del barrio 208 procede a la identificación de tres personas pudiéndose observar al momento que el personal policial desciende del móvil policial y a medida que se iba acercando lo mismo, que uno de ellos arroja un elemento al suelo, lo deja caer a fines de ocultarlo o que no se pueda determinar que lo tenían en su poder a raíz de esto se procede a la identificación de los mismos y se procede al levantamiento de este elemento siendo este un tipo estuche o monedero o funda de color negro el cual tenía en su interior siete envoltorios que tenían una sustancia vegetal en principio compatible hasta ese momento con lo que es la cannabis ativa o la marihuana como también tenía la suma de 1200 pesos fraccionados bueno, ante esta situación se da inicio a lo que es el protocolo por solicitud de colaboración técnica al personal de la FPA de la Fuerza Policial Antinarcotráfico y se procede según lo establece el mencionado protocolo ya con el transcurrir de las horas y presente personal del área técnico de la FPA en general de esa proceden a lo que es practicarle a la sustancia el test orientativo a fin de determinar con la exactitud que estábamos en presencia de ese tipo de sustancia estupefaciente natural porque no es un estupefaciente natural desde el punto de vista que es vegetal se confirma eso y se procede a su vez por parte de la gente de la FPA a lo que es el pesaje de la sustancia y bueno una vez teniendo todos esos datos se pone en conocimiento la Fiscalía Única de Lucha contra el Narcotráfico de la ciudad de Río Cuarto quien dispuso ante esta situación que de las 3 personas la persona que arrojó el elemento al suelo es decir que tenía en su poder la sustancia y el dinero fraccionado sea imputada de la supuesta comisión o la supuesta infracción a la ley 23.737 que es la ley nacional de estupefaciente más precisamente en el artículo segundo en cual hace referencia a lo que es tenencia simple de estupefaciente la tenencia simple a modo técnico para que la gente lo entienda a grandes rasgos significa que una persona tiene tenencia en su poder o tiene en su poder sustancia estupefaciente que por las formas o por las circunstancias del hecho en sí independientemente de la cantidad esa persona para la justicia o esa situación hace presumir que no sea con fines de consumo pero tampoco hay una investigación previa que demuestre que esa sustancia es con fines de comercialización entonces por eso se denomina tenencia simple de estupefacientes se conjunta este delito en capacidad